Buenas tardes, lógicamente a todos y todas y todos los presentes por estar aquí un jueves terminando ya la tarde y plantearles que bueno, que para mí es un verdadero regalo estar aquí, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, José? Es un regalo, gracias, es un regalo estar aquí en este espacio-tiempo. A mi modo de ver, por lo que llevamos de semana, de cuarentena, un espacio-tiempo muy educativo, ¿no? En donde se nos va a permitir compartir, voy a intentar compartir algunas reflexiones sobre las que he venido divagando en el último tiempo y que se han acentuado ahora, en estos tiempos de llamados de COVID-19, ¿no? Tiempos de confinamiento y de esta, me gustaría ponerlo entre comillas, condena. Condena al estar encerrados. Me hizo mucho sentido la referencia de Paulo Barraza la semana pasada. ¿Se escucha un celular por ahí? ¿Se escucha un celular por ahí? ¿José? ¿Se escucha? Debe ser tuyo, porque silencia todo, así que... Ya, ok. No sé por qué se escucha. Ya, un momentito. Disculpen la interrupción. Estas son las cosas domésticas, genial de la pandemia. Disculpen la interrupción, está mi hijo por ahí con su teléfono. No, les comentaba, creo que les comentaba, que me hizo mucho sentido la referencia de Paulo Barraza la semana pasada, al comentarnos que en estos tiempos, o que estos tiempos son de divagaciones, ¿no? Y nos decía que uno divaga en la matriz de significados que ha ido construyendo en la vida. Y efectivamente eso es lo que parece que en lo personal me ha ocurrido en este tiempo, ¿no? Es como si ya existiera una matriz de significado, como que estuvieran ahí, flotando en algún lugar, y que en estos tiempos comienzan a tener un sentido más acabado, ¿no? A estas divagaciones que hoy pretendo compartir con ustedes, las he titulado Pensarnos en tiempos de pandemia. De una escuela para la sobrevivencia a una educación formal para la vida. De ninguna manera, y estoy seguro que así lo van a interpretar ustedes, quiero dar a conocer una serie de verdades acabadas, ¿no? Aunque eso no quita, lógicamente, la pretensión de verdades de las que uno intenta hablar. Pero decir que solo se trata de eso, de divagaciones desde las que, como diría Bertolt Brecht, pretendo, o me pretendo operar conciencia, pues solamente entiendo que los pueblos con conciencia son los pueblos con esperanza, ¿no? Y mi esperanza radical, o mi esperanza radical, radica, valga la redundancia, en que a nivel escolar dejemos de centrar todo en el sobrevivir a los propios imperativos institucionales para comenzar a generar espacios y tiempos pedagógicos centrados y focalizados y cargados de la vida de los niños, las niñas y la vida de los jóvenes. Cuando hablo de esa esperanza, me refiero a la esperanza por construir una escuela vivida y una vida educativa, en la que, y para mí esto es un aspecto importante, en la que la épica se constituye en elemento central del ser y estar en el mundo, del ser y estar en la institución educativa. Entiendo la épica no como una abstracción encarnada en grandes héroes, ¿no? Sino que la entiendo desde la cotidianidad de los seres humanos. Me refiero a los profesores y profesoras, o mejor dicho, a los educadores y educadoras que entienden que en sus diferentes quehaceres son capaces de albergar esas formas de ser y estar en el mundo que han intentado negarnos, y aquí me meto en otro contexto, desde que estalló la revuelta social el 18 de octubre, ¿no? Y que ahora la mayoría de los políticos y políticas asumen que ya han hecho desaparecer prácticamente. Me refiero específicamente a esa épica caracterizada, como diría, me gusta mucho Paco Ignacio Taibo, por los mismos tres mosqueteros, ¿no? La épica del uno para todos y el todos para uno, ¿no? Que no es más que la épica propia de lo comunitario. Una épica capaz de resistir a esa política que gira en torno a la construcción de sujetos capaces de producir un capital que se ha puesto en el mercado para seguir generando riquezas, ¿no? Riquezas que finalmente van dirigidas a aquellos que ya se aprovechan de las mismas. Es una épica que se resiste a esa lógica desde la que las clases obreras, o la vida de las clases obreras, han sido puestas y expuestas a la muerte actualmente sacrificada. En pos de qué? En pos de que el sistema productivo, de alguna manera, siga funcionando durante esta pandemia, ¿no? No olvidemos que solo algunos, algunos podemos estar aquí hoy día compartiendo a través de Zoom, haciendo este famoso y tedioso teletrabajo, ¿no? Mientras otros tienen que estar en la calle sacrificando sus vidas para que el sistema productivo del país no se caiga completamente. Entiendo yo que es esa épica, la del 18 de octubre, la que nos ha permitido, desde la esperanza, el encuentro con el otro, ¿no? El abrazo y el hacer del grito una comunidad entre los ciudadanos. Y esto nos ha hecho pensar, o al menos me ha hecho pensar, que finalmente esa comunidad no es solo una convicción política y una perspectiva epistemológica, desde la que pensar o construir procesos sociales o procesos educativos, sino que es principalmente, y aquí sigo a Enrique Dussel, una necesidad ontológica, ¿no? Es esa la manera que tenemos para explicar, y probablemente explicarnos, que a pesar del individualismo, la negación, los abusos y esa subjetividad totalmente capturada por este neoliberalismo perverso, se provocara a partir del 18 de octubre que la gente saliera a la calle, ¿no? Necesitamos ser, dicen por ahí, y eso fue lo que de alguna manera encontramos en esa calle, ¿no? En la mirada cómplice del otro y en la comunidad de un sueño compartido. Y es ese sueño compartido el que algunos creen que se ha terminado con esta pandemia. La cara de alegría de Sebastián Piñera al fotografiarse en la Plaza de la Dignidad refleja muy certeramente esa ingenua creencia de que la revuelta social ya ha sido clausurada gracias al coronavirus, ¿no? Entre paréntesis, esa foto la tiene José en su muro de Facebook que pudo colgar hoy, ¿cierto, José? Y esa clausura, se piensa, se acentúa, si es que la escuela, como institución social, como institución educativa, y en la que, sin lugar a dudas, el encuentro es parte constitutiva de la misma, esa clausura se acentúa si es que la escuela desaparece como tal. Y si desaparece, tal y como la entendemos hasta el momento, ¿no? Hace unos días, en un foro realizado en Medellín, en la Universidad de Antioquia, el profesor, el pedagogo español Jaume Martínez Bonafé decía, cuando le preguntaban sobre la escuela en estos tiempos de pandemia, que durante la pandemia no hay escuela. Pues finalmente, decía él, la escuela es relacionalidad, es diálogo, es afecto, es conflicto, es en definitiva una comunidad compartida, una comunidad compartida que es lo que pareciera ser que no estaba operando en estos tiempos de pandemia. Y entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Es el Zoom, la nueva institucionalidad escolar por excelencia? Bueno, yo creo que esta es una interesante pregunta, que a lo mejor posteriormente a esta breve exposición podamos dialogar sobre ello. Ahora bien, la vida escolar en general y la rutina cotidiana infantil en lo particular llevan décadas siendo cuestionadas. Esto no es una cosa de ahora, de tiempos de pandemia únicamente. El hecho de que la escuela esté siempre siendo cuestionada, y por qué no decirlo, negada, hace que se niegue también a aquellos que la constituyen, ¿no? Pienso en los profesores y profesoras, cómo son imposibilitados de un verdadero trabajo autónomo. Creo que en definitiva son negados de entender la profesión docente como una profesión política, desde la que contribuir a la posible construcción de un proyecto país, ¿no? Los niños, las niñas, las niñas, son negados en sus lógicas de conocer, en sus epistemologías y también en sus intereses particulares. En este contexto, en tiempos de confinamiento, repito, impelido por las circunstancias actuales, le he preguntado a aquellos que normalmente son excluidos de las decisiones escolares, me refiero lógicamente a los niños y las niñas, qué es lo que les gusta y qué no de esta nueva realidad que les ha tocado vivir, ¿no? A través de las plataformas, le he preguntado a los niños de diferentes lugares, de diferentes realidades socioeconómicas, de variadas edades, y al respecto, creo que es interesante, por no decir, pero yo imprescindible, escuchar lo que nos dicen, ¿no? ¿Puedes pasar, José, a la siguiente? Perfecto. ¿Qué es lo que encuentran más bacán de esta situación, no? Es una pregunta realizada a estos niños. Y es interesante algunas de las cosas que nos dicen, ¿no? Primero, una de las cosas más bacanes es comer comida que hace mamá o papá, y o cocinar con papá o mamá, ¿no? A mí en lo particular aquí me hace mucho sentido lo que dice la pensadora chilena Valeria Campos cuando nos comenta que solo hay comunidad si hay convivencialidad, ¿no? Es decir, si nos podemos sentar en una mesa a comer y a beber juntos, diría ella. Ese es un tema para mí importante. Otra cosa que nos comentan es el estar más con la familia. Tercer elemento, jugar más y jugar con mi familia, ¿vale? Y el cuarto elemento que es interesante, es interesante, digo, porque en un contexto de adolescencia sería bastante lógico, pero en edades más pequeñas también aparece que es el dormir más, ¿vale? También es un elemento, a mi modo de entender, interesante. Y de los que están cansados y que cambiarían rápidamente nos comentan, creo que son nueve, nueve aspectos. Cambiarían el no poder ir al colegio, ¿no? Esa visión que muchas veces tenemos los profesores universitarios de que los niños odian el colegio, pareciera ser que no es así, ¿no? Lo cambiarían. Dos, el no poder trabajar, ellos hablan en primera persona con mis amigos, ¿no? El no poder estar con mis amigos. Hace una diferencia entre el trabajar y el estar que también da para pensar. El no poder tocar nada. El no poder jugar fútbol en una cancha. No poder jugar en el recreo. El no poder estar con los profesores. El no poder reírme, dicen ellos, y hablar en el colegio. Y por último, el no poder contarnos cosas. Creo que estos elementos, tanto los más bacanes como los que cambiarían, nos tienen que llevar a pensar en esa otra escuela, ¿no? En mi caso, pensando en Judy Battle, por ejemplo, asumo que tendríamos que transitar desde una lógica de la seguridad a una lógica de la protección. Es decir, tendríamos que transitar desde una lógica caracterizada por el control, la certidumbre y el poder. Entendido este último como dominación y entendiendo que todos estos son aspectos propios de la institución escolar tradicional que pretende enseñarnos a sobrevivir, tendríamos que transitar a una lógica más coherente con lo planteado por esos niños y esas niñas. Una lógica para otra escuela. Sería una institución educativa en la que se vive, en la que hay vida. Y que sería una escuela, según los mismos niños y niñas, mucho más simple. Nuestro amigo Carlos Calvo diría, mucho más simple, pero no superficial, ¿no? Esa diferencia también es interesante. Y que estaría caracterizada por diferentes aspectos. ¿Puedes pasar, José? Una escuela del jugar. Es interesante acá, porque no es una escuela de los juegos. No es una escuela del juego entendido como herramienta educativa, sino que entiendo que es una escuela donde entendemos que el jugar y el danzar, probablemente en otras culturas, son constitutivos del humano. No es el juego como herramienta pedagógica para. Es el jugar como algo que nos constituye. Una escuela en donde se legitima y está legitimado el relatar y el relatarnos. ¿Vale? También entiendo que es interesante desde la voz de los niños. Una escuela del descanso, ¿no? Pareciera mentira que eso lo pudiéramos decir. Una escuela del humor. Donde la risa no sea castigada, ¿no? Una escuela donde podamos comer juntos. Y esto es interesante, porque comer juntos es una escuela donde el olor y el sabor están presentes. Una escuela en donde simplemente estar. No es necesario un propósito externo, sino estar. Una escuela donde hacer presencia, ¿no? Y finalmente, una escuela del accionar. Es decir, una escuela del tocar y del hacer. De la escuela en la que los niños, niñas, tienen que aprender a sobrevivir, pasamos desde estas reflexiones, yo creo, a una escuela en la que los niños viven, ¿no? Y la vida se complejiza en ese jugar, en ese conversar, en ese hacer, en el reírse, en el compartir, en el tocar, en el estar, en el saborear, etc. En todos esos aspectos que les he ido planteando. Toda esa complejidad está encerrada, perdón, no encarnada. Está encerrada en lo que los niños nos relatan, ¿no? Nos comparten. Yo recuerdo, recuerda a Juan Manuel, mi hijo menor, cuando tenía seis años, pasar por una calle muy sucia. Dice algo así como, oh, qué de caca, ¿no? ¿Acaso odian este mundo? Interesante, porque todo está ahí. Toda la complejidad propia del conocimiento está encerrada en ese relato de Juan Manuel. Y entiendo que son esos relatos y esas experiencias los que deben inundar esa otra escuela. En la institución escolar, pensada desde un lugar y tiempo diferente al de los propios niños y niñas, encontramos una escuela que entiende el poder como dominación, ¿no? En la segunda, sin embargo, emerge una escuela focalizada en el poder, así lo entiendo yo, como posibilidad de reafirmación de la vida. A mi modo de entender, quizás la pandemia nos permita pensarnos juntos como colectivo, como comunidad educativa, ¿no? Quizás nos permita una reflexión que vaya más allá de la reacción momentánea a cualquier problemática. Quizás este tiempo sea de utilidad para alejarnos de eso que algunos describen como escuela colonizada y colonizante, ¿no? ¿Puedes pasar, José, a la siguiente? Gracias. Gracias. Eso lo que planteaba significaría ser capaces de asumir, al menos así lo asumo yo desde cierto posicionamiento descolonial, el fracaso del proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿no? Proyecto en el que se sustenta la escuela como institución social y como institución educativa. La constitución de este proyecto y la permanencia del mismo se realizó y se constituye, entiendo, en y desde una negación. Una negación que está anclada en el obedecer como medio de supervivencia, ¿no? Solo sobreviven aquellos que obedecen, por decirlo de alguna manera. El poder como dominación nos lleva a pensar también en el poder como violencia, incluso, dicen por ahí algunos, como aniquilación, ¿no? Y nos conduce a asumir el capitalismo como sistema productor de muerte. Es decir, asumir que el capitalismo de suyo es un sistema que lo que produce es muerte, ¿no? Pues asume que el ser humano, y el humano ese habría que seguramente ponerlo entre paréntesis o ponerlo entre comillas, se constituye en un objeto productor de otros objetos. Y entonces surge otra pregunta. ¿Es posible desde aquí una escuela para la emancipación? ¿Es posible una institución educativa en donde esos grandes principios de libertad, fraternidad e igualdad sean parte constitutiva de su proyecto político? Pareciera, entiendo, pudiendo estar totalmente equivocado, que desde nuestro sur y mediante estos principios civilizatorios modernos, aún opera cierta lógica de la subhumanidad. Una subhumanidad nos diría, o aventura de Sousa Santos, caracterizada por una forma degradada de ser humano que combina cinco formas de degradación. ser ignorante, inferior, atrasado, vernáculo folclórico y perezoso e improductivo, nos diría Boaventura. Curiosamente, muchas de estas características aparecen en el discurso social, en el discurso público, cuando hablamos o cuando hacemos referencia a la escuela, sobre todo cuando hablamos de la escuela pública. Y también, ¿por qué no decir cuando hablamos de los niños y las niñas? ¿No? Es muy relevante que esta forma de ser y estar en la escuela, me refiero a esa forma de ser y estar propia de la escuela colonial y colonizante, es el resultado de una vida que también invita a esas características. Y por tanto, el llamado no es solo a descolonizar la escuela, sino principalmente, o yo creo que es lo más importante, a descolonizar la propia vida. La necesidad de descolonizar la vida nos lleva, al menos a mí me lleva, de la mano de diferentes autores y autoras, pero principalmente siguiendo mucho a Silvia Rivera de Kusikansky, a pensar en otros principios civilizatorios que nos llevarían a reflexionar también en otros principios que dirijan la vida en las escuelas. Para esta activista boliviana, estos principios son varios, ¿no? Pero a mí me gustaría nombrar algunos que creo que hacen sentido para lo que estamos pensando en relación a la vida en las escuelas. ¿Puedes pasar a la siguiente, José? Muchas gracias. El primer principio sería el principio de la complementaridad, ¿no? En contraposición al de competencia, ¿no? Requerimos, yo creo que requerimos de hacer de la escuela un lugar alejado de esas lógicas competitivas que actualmente la caracterizan, ¿no? Alejarnos de lo competitivo sería abandonar, por ejemplo, entre otras cosas, las negaciones constantes de los alumnos y alumnas a través de la obsesión en los resultados académicos. Actualmente, los diferentes medios, ¿no? El mundo se muere, ¿no? Y nosotros estamos preocupados de si los niños van a perder o no el año escolar. Es como si estar confinados, como si haber vivido un tremendo estallido social y haber experimentado una pandemia, no fueran experiencias suficientes o suficientemente potentes durante un año escolar como el que tenemos. De hecho, es probable que en 20 años más estos niños y estas niñas recuerden, con mucha mayor fuerza, este año escolar en detrimento de otros, ¿no? El segundo principio sería la reproducción de la vida y no la reproducción del capital. Este nos lleva a transitar desde una institución educativa capturada por la preparación para el mundo del trabajo hacia una escuela focalizada en la vida, ¿no? En aquello que posibilita la vida. Ese tránsito se constituye en una necesidad para abandonar esa lógica del poder que planteábamos como dominación. El tercer elemento sería entender la relevancia de que todo lo que opera la institución escolar debiera constituirse en una acción colectiva, ¿no? A pesar de los discursos más innovadores que desde hace décadas nos acompañan, aún la labor docente, el quehacer estudiantil y, lógicamente, también los procesos de gestión institucionales siguen reproduciendo una lógica totalmente individual, ¿no? El niño tiene que responsabilizarse de aprender, por un lado. El colectivo docente debe enseñar y el equipo directivo tiene que gestionar, ¿no? Requerimos que todo lo que opera en las instituciones sea el resultado de esa acción colectiva, ¿no? Que los niños y niñas, ¿por qué no puedan gestionar? Los docentes tendrán que asumirse también como aprendientes y los niños, ¿por qué no podrán enseñar? Pero no es solo una cuestión de cambio de roles, sino de asumir que la vida en una comunidad requiere de entender que aquello que opera en dicha comunidad es responsabilidad de todos y todas las que lo conforman. El cuarto principio es el compromiso político y ético. Aunque el ministerio y las diferentes autoridades sigan insistiendo en que la educación es una labor única y exclusivamente técnica, nosotros debemos seguir construyendo, creo yo, un tejido social, un tejido educativo y un tejido escolar desde el que levantar un proyecto ético y político para la escuela. Para la escuela chilena en general, por un lado, pero también para nuestras propias comunidades educativas en particular. El quinto principio sería la relevancia de la transgresión de las normas instituidas. Por más buenos y nuevos discursos que seamos capaces de instalar en el ámbito social educativo, pocos de ellos serán realmente encarnados si es que no asumimos que la transformación de cualquier sistema educativo en el que nos encontremos requiere de ser capaces de transgredirlo ya instituido. Esa lógica de hagamos que todo cambie para que todo siga igual, hasta el momento por lo menos no ha tenido mucho efecto, o no ha tenido mucho efecto positivo. Es decir, esa lógica de que todo funcione como tenga que funcionar, pero yo en mi espacio privado de clase lo hago diferente, solo sirve para asegurar, yo creo, nuestra propia salud mental. Es como todo está mal, pero yo qué bien lo hago. Se escucha por ahí a muchos colegas educadores y educadoras. Desde ahí, yo creo que no es posible vivir una escuela a otra. El sexto sería aprender a vivir la incertidumbre. Cuando anteriormente planteaba que lo verdaderamente relevante es descolonizar la vida, sin duda ello requiere de transformarnos, nosotros mismos, en lo más profundo de nuestro transitar los diferentes territorios. Esa lógica del poder como dominación es algo totalmente encarnado en nosotros. Y es desde aquí que requerimos adentrarnos en la riqueza y complejidad propia de aceptar que la vida, en términos generales, pero también en términos específicos de nuestra cotidianidad, está regida por la más absoluta incertidumbre. De hecho, ¿quién podría imaginar hace unos meses lo que hoy día estamos viviendo en el país y se está viviendo en el mundo? Séptimo principio, perder para ganar. Nada de lo dicho hasta el momento tendría sentido si no asumimos, como sociedad en general, pero principalmente como comunidades educativas en particular, que ganar otro proyecto civilizatorio, ganar otro proyecto escolar, va a conllevar, sin lugar a dudas, perder algunos de los privilegios propios desde los que nuestra posición de poder no hace más que reafirmarse cotidianamente. Y ya para cerrar esta exposición, el llamado con este último principio es a limitar las prácticas de consumo. Asumir la finitud del planeta es asumir también la necesidad de replantearnos en la lógica del consumo de información. El consumo no se mide en la cantidad de información, perdón, no el consumo, el conocimiento no se mide en la cantidad de información que somos capaces de procesar. Pero sí, entiendo yo, se despliega en las experiencias que somos capaces de generar y crear junto a los otros actores de las comunidades educativas. Muchas gracias.